Quedan nueve días para el estreno de NBA 2K22. El día de septiembre saldrá a la venta. Nos despedimos del actual NBA 2K21, el cual nos ha dado tantas alegrías y a la vez frustraciones. Todas esas horas en el barrio con nuestros amigos, o todas esas horas jugando mi carrera y llevando a lo más alto a nuestro jugador. Pero como todo en esta vida, los momentos acaban. Pero empiezan otros. Por eso, aunque ya se haya anunciado, os presento el nuevo NBA 2K22, que como ya sabréis, nos traerá nuevos arquetipos y un nuevo modo barrio, como todos los años en esta saga, como muchas otras cosas nuevas. Constará de estas ediciones. Edición estándar. Constará 69,99€ en Play 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y por 74,99€ en Play 5 y Xbox Series X y Xbox Series S. También habrá un pack digital multigeneración que costará 84,99€ y permitirá acceder a la edición estándar de Play 5 y Play 4, o de Xbox Series X o Series S y Xbox One. Por otro lado, tenemos también la edición, digamos, un poquito más elevada y de mayor calidad, como es la edición 75 aniversario de la NBA. Costará 99,99€ en Play 5, Play 4, Xbox Series X y Series S y Xbox One. También saldrá en Nintendo Switch y PC, pero solo en formato digital y de momento no se sabe su precio. Por otro lado, la primera portada de la Women NBA se quedará en Estados Unidos, donde aparece Camden Sparker, campeona de la Women NBA y 6 veces All-Star. Es la primera vez que 2K Games ha puesto a una mujer en la portada de la saga. Dicho esto y un poco como introducción, os recuerdo que si os gusta el contenido del canal, os suscribáis en el botoncito rojo que es totalmente gratis y apoyaréis muchísimo el canal. Y no olvidéis darle like, a ver si llegamos a los 25 likes en este vídeo. Ahora sí que sí, vamos con el glitch de hoy. Uno de los últimos glitches de este videojuego. El NBA 2K21. Y ya estamos de vuelta chicos en el nuevo glitch de NBA 2K21. El glitch consiste, no hace falta en que nos creamos un nuevo personaje, sino que podemos utilizar ya el personaje que tengamos creado. Os saldrá esta pantallita y lo que tenemos que hacer es darle directamente a llegar a la NBA, para no pasar por los equipos de la universidad. Te aparecerá una pantalla donde podemos elegir los nuevos equipos y yo por ejemplo elijo los Kings. Le damos a la opción de la derecha en esta pantallita y vamos a simular toda la temporada. Vamos a llegar hasta el final, le daremos a la X y simular hasta los Playoffs. Ahora estará simulando todos los Playoffs, toda la temporada para poder llegar a los Playoffs. Saldrá Complete Season, le damos y como nosotros nos ha metido un equipo que es bastante malo en la NBA y como la hemos simulado pues no nos habrá metido en los Playoffs. Entonces eso, le damos a la X y lo pasamos todo. Nos saldrá esta pantallita que pone Enters Free Agency, que es para poder coger un nuevo agente para nuestro personaje y vamos a regatear con él, como ya se van a ver, este glitch me parece que el anterior que subí es muy parecido a este pero no es exactamente igual. Eso es algo que tenemos que saber porque no es exactamente igual ya que cambian un par de cosas. Si no sabéis cuál es el vídeo anterior os lo dejaré aquí arriba en una tarjetita a la derecha para que vayáis a echarle un vistazo. Porque creo que sí que funciona, sigue funcionando actualmente. Lo que tenemos que hacer es subir al máximo precio posible para que nos den por partido y lo que nos va a hacer la gente es regatear a 755. Lo volveremos a subir y nos volverá a bajar a 785. Es ahí el momento en el que le damos a aceptar. Le damos a opciones ahora y vamos a ajustes para asegurarnos de que tenemos la dificultad en el salón de la fama y el tiempo por cuarto en 5 minutos que es muy importante, si no el glitch no funcionará. Empieza ya el primer partido y en este partido la verdad es que no tenemos que hacer gran cosa simplemente lo que tenemos que hacer es cometer una falta hacer una falta a un jugador rival como acabo de hacer y ya está, y dejar que pase el tiempo. Acabaremos el partido y como veréis no nos habrán dado ninguna moneda. Habernos abrandado, pues lo mínimo nos dan 153 puntos del personaje 0 de finishing, 0 shooting, 0 playmaking y 0 de defensa y rebote. Y nos dan 0 monedas porque no hemos hecho absolutamente nada hemos estado AFK prácticamente solo hemos tenido que cometer una falta. Esto pasará en el primer partido que juguemos y en el segundo. Este segundo yo lo voy a saltar porque es que no merece la pena que lo veamos porque lo único que tenemos que hacer es lo que hemos hecho ahora mismo cometer una falta y ya está y estar AFK o hacer lo que queráis porque no vamos a ganar apenas dinero. En el tercer partido ya sí que tenemos que entrar al partido y ahora sí es también muy sencillo y lo único que tenemos que hacer es cometer 5 faltas. Eso sí que es muy importante ya no tenemos que hacer una tenemos que hacer las 5 faltas. No sé para qué para que funcione el glitch porque no tengo ni idea. Lo único que tenemos que hacer es las 5 faltas. Y jugar, pues si marcáis más puntos o si hacéis más rebotes pues sí que os darán más monedas. Yo voy a simular el partido y vuelvo cuando esto haya acabado. ¡Suscríbete! 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 Y el partido ya ha acabado chicos nos han dado 0 puntos del personaje un poco de finishing apenas shooting un poco de playmaking y un poco de defensa de rebote y nos han dado 787. En todos los partidos que juguemos a partir del tercero nos darán unas 800 monedas y el glitch en realidad consiste en que como nosotros al cometer las 5 faltas ya te expulsan automáticamente del partido pues nosotros ya no tendremos que jugar entonces podremos dejar nuestra play enchufada y que nuestros jugadores jueguen porque a nuestro personaje lo habrán expulsado. Entonces por eso chicos es muy sencillo hacer vuestros cálculos porque en unos 5 o 6 minutos vamos a ganar unos 800 VCs. Entonces sacar vuestros cálculos de si os vais a pegar toda la tarde, toda la mañana o todo lo que queráis de tiempo. Dicho esto chicos creo que ya me despido de este magnífico NDA 2K21. Ha sido un tiempo muy bonito y nos vemos en cuanto saquen el nuevo NDA 2K22. Acordaros de suscribiros y de darle like al vídeo compartir con vuestros amigos si os ha gustado y dejarme en los comentarios cualquier duda que tengáis. Dicho esto chicos nos vemos en la próxima.